En este mes de junio que acabamos de terminar, ya se reactivó, que fue en el mes que se empezaron a reactivar el área sector de servicios, sí se vio un poquito más aumento en cuanto a las vacantes. Ahorita estamos trabajando con nueva comparación de cuando empezó esto, la pandemia que fue en marzo, pero ya ahorita sí ha ido más de apuntes sobre todo en el área de maquilador, traemos por ahí una maquiladora que está ahorita contratando y va a contratar para su turno de tercera 200 operadores de producción. Y así como otra que también la tenemos aquí en bolsa, estamos invitando a la gente que acuda aquí con nosotros, ya sea por teléfono, tenemos en nuestras redes sociales donde ellos puedan hacer cita, si no tienen cita igual, la gente que está afuera y no agendó cita, nosotros los vamos a atender también de manera presencial, pero también los estamos atendiendo vía telefónica. La entrevista que le hacemos aquí presencial también se la hacemos por teléfono, les decimos cuáles son las vacantes, dónde es, todo lo que es la información de la vacante y también la persona ya va directamente para allá. Este próximo 10 de julio vamos a tener un taller para buscadores de empleo, lo hacíamos presencial, pero como es en grupo, ahorita se está haciendo nada más virtual por medio de la aplicación Zoom a nivel estatal, lo realiza Saltillo y nosotros también convocamos. Estos talleres son bien importantes y muy prácticos para los buscadores de empleo, sobre todo también cuando son técnicos, profesionistas, aquellas personas como elaborar currículums, te dan tips para la búsqueda de empleo, dónde acudir, cómo presentarse, están muy interesantes y muy prácticos.